¡Suscríbete al canal! Tiene muchísimas temporadas, pueden verlas ya, o sea, hay muchísimas que ver Los primeros capítulos sí están bien pinzas, pero después empieza a poner bien bien chido Vamos a comenzar con esto que es un huevo de dragón, así es Game of Thrones, actualmente está también la casa del dragón que es como una precuela del Juego de Tronos Pero dentro de esta ficción, de este universo, una de las cosas que más brilla son los dragones Que más protagonismo le dan Abramos esto, que dices Así es, aquí está uno de los huevos de dragón Regal Dragon Egg Es una réplica auténtica Uno de los huevos de dragón Que está pintado a mano y tiene una basecita para hacer el display Acá atrás, pues no más porque sí pusieron el trono de hierro Que es donde se sienta el jefe de jefes, el rey de reyes Y en la parte de abajo aparecen las licencias, obviamente, de quienes están fabricando esto Está HBO Home Box Office Y es una colección The Noble Collection Uno de los tesoros exclusivos Vamos a pasar a abrirlo Y les platico, sí, en la casa del dragón, pues justamente como lo dicen Cuando dicen casa se refieren a una de las familias Una de las familias más poderosas de este universo Son los Targaryens, sí, son la casa de los dragones Y pues por mucho tiempo dominaron prácticamente al mundo entero Porque poseían los dragones Y pues podían ser súper letales a la hora de atacar a quien sea Trae este folletito donde te muestra diferentes props o figuras Que ellos mismos realizan Y bueno, se ve bastante chido Muchas cosas de Harry Potter Muchas cosas del Señor de los Anillos Algunas cosas de ese cómics Vale la pena Varias de las cosas que veo aquí Se ve bastante cool Vámonos a la parte de abrir esto Entonces, la casa del dragón actualmente Se muestra justamente eso, ¿no? Como muchas de la familia de esta de los dragones Tienen cada quien su propio dragón Pero en algún momento como que se extinguen Y entonces, en lo primero que vimos de la serie de Game of Thrones Uno de los principales regalos que le hacen a la protagonista de la serie Que es la Khaleesi Daenerys Targaryen Como ustedes la quieran llamar Unos, de hecho, la llaman la madre de dragones Le regalan tres huevos de dragón Que todo el mundo se sorprende Porque decían, bueno, ok Hay huevos de dragón ahí Parece ser que están fosilizados Pero, no, güey Resulta que con el poder y el calor de madre Hizo que revivieran Bueno, que sí nacieran Porque estaban extintos, como se los dije Y de repente, pum Que ya tiene tres dragones Para su uso y conveniencia Este es un arito Que es justamente para Que sirve para display Por dentro tiene ahí la fecha 2015 se hizo esto Y es una marca registrada De HBO Está padre Está padre esta parte De la basecita Para exhibir este huevo de dragón Porque muchas veces Este tipo de cosas Este tipo de aros Para los balones Pues bueno, son X Pero aquí Le pusieron como unos topecitos Antiderrapantes Para que se pueda Colocar así Y no se resbale Y se detenga Pues bien, ¿no? Como ven Es un huevo Tiene forma de huevo Tiene forma de óvalo Y entonces pues hay que colocarlo bien Como lo pueden ver Es una réplica exacta El material Es delicado No es completamente hueco Aunque no se escucha tan rígido Y tan fuerte No es completamente hueco Pero sí estoy seguro Que si se te cae Vale madres Se destrozaría De hecho tiene mucho más peso En la parte de abajo Que en la parte de arriba En la parte de abajo Pues está así Como se los estoy diciendo Como fosilizado Y en la parte de arriba Está como de escamas Estamos hablando De una criatura Mitológica Irreal Obviamente cada quien Puede hacer las interpretaciones Y los elementos Como quisiera Porque pues no existió Entonces vale madre Es la versión Que se le ocurrió A los creadores De cómo sería Un huevo de dragón Creo que esto está Bastante, bastante original Parece un aguacate Pero no Vean Tiene mucha hondita Pudieron haberlo hecho Como un aguacate O como un huevo normal Así como de dinosaurio blanco Pero no Le hicieron una combinación Y si ustedes Pueden entrar a detalles Vean cómo No se trata nada más De la luz Como le da Sino cómo lo fueron pintando Es un verde oscuro Y conforme va para abajo Empieza a cambiar aquí La tonalidad de verde Hacia más clarito Más clarito Y hasta que se convierta En una cosa ahí Como Viscosa amarillenta Y como se los digo Aquí es un material Como poroso Que parece piedra Que parece fósil Y por acá arriba Pues ahí están Las escamas de dragón Y bueno ¿Quién pensaría Que de repente Mocos Que crecen los dragones Que nacen los dragones Y que forman Parte fundamental De Daenerys Targaryen Tratando de Reconquistar su mundo Y además Defendernos De los caminantes blancos Bueno Nosotros no A los que están En Westeros Y para complementar Este unboxing También está Esta figura de acción Que también fue desarrollada Por los señores de HBO Y le dio bola Para hacer unas figuras De acción A algunos de los personajes Principales de esta serie En la parte de atrás Te aparece justamente Cuáles son los que desarrollaron Les estoy hablando Digamos que de los protagonistas Más icónicos De los que más salieron Durante la serie Daenerys Targaryen Jon Snow El Rey Nocturno Arya Stark Y Viseron Que es el nombre De este dragón Aquí se ve el dragón Como aparece Está aleteando Es una parte En la que Echa sus alas Hacia abajo Para poder elevarse Tiene una base Para que se pueda Quedar exhibido Y esto lo desarrolló McFarlane Toys Es una figura del ojo Un muñeco de lujo Así es como le llaman De un lado Ahí aparece De forma El perfil El buen dragón Y en la parte de acá Aparece frontalmente Justamente echando El fuego Un fuego azul Y como lo van a poder ver En este momento Cuando logre Vencer El paquete Van a ver Algunas características Porque no es el dragón Nada más En su primera etapa Sino digamos Que es una segunda etapa Aquí está El buen dragón Y si le quitamos Aquí su ataúd Aquí aparece Su base Una base Muy delgadita Demasiado delgadita El dragón No pesa tanto Pero bueno Esta base está De mírame y no me toco Bueno no de mírame Y no me toco Pero muy muy de adorno Parecía papel Parece cartulina Luego en la parte de acá Tienes que liberarlo Con estas Estas cintas de plástico Que son muy fáciles de quitar Según yo Si Es un plástico ahí Como Que se puede manipular Y entonces Se puede amarrar fácilmente Pero también se puede Desamarrar Muy muy fácil No se tiene ni siquiera Que cortar No necesita tijeras Ni nada por el estilo Y saquemos Al dragón Y aquí está El dragón Miren nada más Para tenerlo en el display Y en la fotografía Aparece con las alas Justamente así Pero Miren nada más Me estoy topando Con que Es un dragón Muy ligero Pero tiene Varios puntos de movilidad De entrada Las alas Las alas estoy viendo Que se pueden mover Y se pueden colocar Al gusto De El usuario Al gusto De El coleccionista Igual la cola La puedes levantar Si quisieras E incluso Miren nada más Tiene cuatro puntos De bifurcación Lo que hace que Pueda estar flexionada Se dan cuenta Obviamente lo tienes Que tratar con cuidado Porque esto que estoy haciendo Si lo haces un poquito Más fuerte O si te pasas de la raya Podrías Zafarlo No romperlo Porque creo que se puede Meter de forma Muy fácil Pero si Zafarlo El resto del cuerpo También Tiene una cabeza Movible Una cabeza Y cuello movible De hecho Las patas Se hacen Para adelante Y para atrás Nada más No se flexionan Las rodillas Ni digamos Que las garras Y ahí está Si pueden darse cuenta Del detalle De las alas Tienen las alas Rotas ¿Por qué? Pues porque es un dragón Que entró en una batalla Y de hecho Si te metes Más a detalle Tiene los ojos azules Porque si Por alguna circunstancia De la vida Y no les voy a decir Muchas cosas No quiero que sea Un spoiler total Pero están viendo La versión De Visaron Cuando el rey nocturno Le pasa ahí Como poderes Medio de zombies Si este dragón Se vuelve como Una especie De dragón zombie O sea prácticamente Este wey El rey nocturno Puede convertir A quien sea Como en una especie De zombie Y lo hace parte De su propio equipo Entonces Por eso han visto Que hay caminantes blancos Tamaño de un gigante O parezca un humano En este caso Un dragón Por eso es que tiene Un color mucho más opaco Grisáceo Pero con un toque Como medio azulón Y por eso tiene Los ojos azules Y por eso tiene Las alas medio rotas Madreadas Y con ese nivel De detalle Bastante cool Bastante chido Si ya te metes Tú a detalle Al cuello Y a las escamas Está bastante bien hecho No está hecho A laventón Tiene muchos detalles A lo largo de su cuello A lo largo de su espalda De su joroba Y toda la cola También tiene Estos piquitos Que le dan mucho detalle Y le dan mucha credibilidad Para que te Tengas un dragón Digno Ahí está Y hasta se puede complementar Mira que bonito Ya me puse creativo Y entonces yo digo Que aquí está El huevo de dragón Y un dragón Cubole Lo puedes exhibir Como se te pegue la gana De hecho Aquí tiene un par de cositas más Tiene el fuego Que el fuego Que lanza Porque aquí estamos hablando Que es una versión De caminante nocturno Lo pones aquí Y es un fuego azul Ahí está Se pone cada vez Más rudo Y finalmente tiene Un palito Una varita aquí Esta varita Que parece como de metal Pero bueno Lo ponemos aquí La parte metálica La ponemos Ensartada Justo en la base Y la parte de plástico Va a ir directamente Al orificio que tiene En la panza Este dragón Para que justamente Se sostenga Y entonces Güey Está más chido De lo que pensé Se puede poner En la posición que quieras ¿No? Como lo vieron En la cajita Pues bueno Este aparece Siempre con las alas Caídas Pero Se puede poner Como ustedes quieran Como mejor Les guste Y sientan que luce Vean Así nos luce Tanto Como con toda La envergadura La distancia De la punta De una ala A la otra Cuando la tiene Extendida Miren nada más Ahí lo tienen Echando fuego Literalmente Muy fregón Soy fan de Game of Thrones De la casa de dragón No me encantó Así de que estuviera Tan hypeado Pero va comenzando Apenas fue su primer temporada Y estamos ya todos Esperando que llegue la segunda Ya veremos Que sorpresas nos tiene Mientras tanto Ya tenemos esto Como parte de la colección Personal Así que Díganme que les pareció ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Han visto Game of Thrones? ¿Sí o no? ¿Les gustó? ¿Sí o no? Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Motil Va a ser más chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye